qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de powerpoint completo aquí en su canal El Tío Tech, ya estamos llegando a las últimas clases de este curso y en este bonus te voy a presentar a 5 páginas donde vas a poder descargar plantillas para powerpoint de acuerdo a lo largo de todo este curso lo que he venido haciendo ha sido enseñarte cómo utilizar los diferentes elementos de powerpoint y sus herramientas para poder crear tus propias presentaciones tus propios diseños tus propios patrones de diapositivas y tus propias plantillas haciendo uso pues de las diferentes formas de powerpoint haciendo uso pues de los diferentes elementos básicos de powerpoint de las mecánicas y atajos más útiles en powerpoint y de las animaciones y transiciones y para terminar este módulo número 4 que ya es un nivel avanzado de manejo de powerpoint te voy a presentar estas 5 páginas para que puedas descargar plantillas prediseñadas profesionales que te van a encantar te muestro estas páginas porque estoy seguro que muchos de ustedes al igual que yo no tenemos el tiempo necesario para estar diseñando nuestras presentaciones desde cero ni tampoco tenemos el entrenamiento necesario para poder hacer un diseño bonito o profesional es por esto que en este capítulo en esta clase en este bonus te voy a presentar estas 5 páginas empezando por la página de office de acuerdo la primera página va a ser de microsoft office y no me refiero a las plantillas que nosotros encontramos aquí directamente en powerpoint y que pues ya los conocemos bastante seguramente ya las han visto a todas estas en alguna parte en alguna ocasión así que no les voy a recomendar que utilicen estas plantillas más bien nos vamos a ir a una galería externa de microsoft exclusivamente para plantillas y para eso en este post del tío tech.com el link lo voy a dejar en la descripción van a encontrar aquí un botón que les va a dirigir a esa página ok entonces ya estamos aquí en la página templates punto office punto com donde vamos a encontrar aquí varias categorías pero nos enfocaremos en este caso en presentaciones ok hacemos un clic en presentaciones y aquí vamos a encontrar en la parte izquierda las categorías de las presentaciones de acuerdo tenemos categorías para calendarios tarjetas prospectos aprendizaje en el lugar etcétera de acuerdo y lo único que tienen que hacer es seleccionar alguna de estas plantillas por ejemplo esta de aquí y usamos el botón de descargar para obtener esta plantilla ok le vamos a dar un clic y ya tenemos nuestra presentación profesional que tiene un diseño bastante bonito ya disponible para editarlo de acuerdo y esto ustedes ya lo saben hacer simplemente vienen a la pestaña vista patrón de diapositivas y ya pueden modificar lo que quieran en esta presentación para adaptarla a sus necesidades a su marca a su institución de acuerdo eso ya lo vimos en clases anteriores de este curso y si aún no lo has visto te recomiendo que vayas a verlos muy bien vamos a continuar entonces vamos a la siguiente página que va a ser show it antiguamente cuando no habían páginas que ofrecieran estas plantillas prediseñadas o estos market place que te brindan plantillas gratis y otras de paga show it era la página a visitar era una de las principales que contaba y que cuenta con un montón de plantillas especializándose en los gráficos ok vamos al botón aquí ir al sitio y acá vamos a encontrar plantillas gratuitas para power point de acuerdo como les mencioné esta página tiene su especialidad en los elementos gráficos por ejemplo vamos a hacer clic en este diseño y aquí vamos a poder ver una vista previa de los elementos que tiene esta diapositiva de acuerdo en este caso es únicamente para un calendario y si nos vamos un poquito más abajo vamos a poder encontrar características de esta plantilla no por ejemplo que dice que son 56 diapositivas que el documento está en español que lo podemos utilizar para power point y para google slides y aquí una vista previa de todas las diapositivas que están incluidas en esta presentación ok y para descargarlo únicamente vamos a bajar un poquito casi hasta el final y vamos a encontrar aquí estos enlaces no son tanto unos botones pero son enlaces y noten también como esta es una página un tanto antigua vamos a tener aquí dos aspectos dos relaciones de aspecto una que es la 43 y otra es la 16 9 a qué se refiere esto si nos vamos a una presentación por ejemplo esta que tenemos abierta y nos vamos luego a la pestaña diseño vamos a encontrar aquí en la parte derecha la opción de tamaño de diapositiva si hacemos un clic acá vamos a encontrar estas dos opciones ok durante todas las clases estuvimos trabajando con esta la de panorámica 16 9 y si la cambiamos a estándar 43 que es un formato digamos un tanto antiguo seleccionamos cualquiera de estas opciones y vamos a ver que esta presentación ahora tiene un formato un tanto más achatado ok relación 4 horizontal 3 vertical ok pero yo les recomiendo utilizar la versión panorámica ya que es la más utilizada actualmente es la más moderna de acuerdo entonces en este caso tendríamos que descargar esta de acá hacemos un clic aquí y vamos a obtener un archivo en carpeta zip simplemente vamos a hacer un clic acá en mostrar en carpeta y a este le vamos a descomprimir haciendo clic derecho extraer todo ok le vamos a dar a extraer y ya tenemos nuestra carpeta con nuestra presentación le vamos a hacer doble clic y vamos a ver que ya tenemos nuestra plantilla profesional con bastantes diseños de en este caso calendarios ok tal como ustedes pueden observar muy bien vamos a continuar entonces vamos a la siguiente página que vendría a ser slides carnival de acuerdo vamos a hacer un clic en el botoncito ir al sitio y en esta página también vamos a encontrar desde la pantalla principal muchas categorías aquí destacan pues la categoría de educación ciencia tecnología comida y naturaleza también en la parte superior vamos a encontrar un menú en donde vamos a encontrar esta opción bastante particular la de escoger o de filtrar estas diapositivas por color por ejemplo voy a escoger las plantillas purple que vendría a ser moradas y vamos a encontrar aquí un montón de diapositivas un montón de diseños completamente gratis que podemos utilizar que tienen ese color ok por ejemplo esta de acá está bastante bonita vamos a hacer un clic acá y aquí podemos ver algunos detalles aunque están en inglés pero cuando lleguemos a esta parte vamos a poder ver una vista previa de todos los de todas las diapositivas que contiene esta presentación no es cierto y para utilizar la versión de powerpoint vamos a utilizar este botón ok download as powerpoint template de descargar como una plantilla de powerpoint hacemos un clic acá y ya tenemos aquí nuestra presentación ok le hacemos un clic y así de simple tenemos con un diseño alucinante como ustedes pueden observar me encanta este diseño está súper bonito si lo quieren utilizar ya saben dónde encontrarlo ok simplemente sabiendo dónde buscar y qué botón usar de acuerdo esta es una página bastante completa completamente gratuita y tiene un montón de diseños que ustedes pueden aprovechar de acuerdo no se deje limitar por el idioma ya que aquí lo único que tienen que saber es saber filtrar por color o por categoría y saber en dónde se encuentra el botón de descarga ok nuevamente por ejemplo con este simplemente bajamos un poquito y aquí está el botón para descargar como powerpoint ok muy bien entonces vamos a continuar con la siguiente página tenemos slides carnival y la siguiente es slides mania ok esta página también es bastante especial porque no solo vamos a encontrar bastantes plantillas bonitas sino que también muchos juegos ok vamos a ir al sitio y aquí como ustedes pueden observar tenemos bastantes categorías de las que podemos escoger una de ellas es la de juegos está en inglés games pero podemos seleccionar de acuerdo y noten que aquí vamos a encontrar bastantes juegos básicamente la mayoría son juegos de tarjetas por ejemplo con esto ok vamos a descargarlo simplemente bajamos hasta donde está el botoncito de descargar que vendría a ser este descargar para power point algo que tengo que mencionar es que esta página funciona mejor con google slides ok el equivalente de power point pero de google entonces acá podemos ver una vista previa de nuestro juego y de hecho podemos hacer la vista previa directamente aquí no es cierto tenemos el juego en donde si bien es cierto está en inglés podemos modificarlo fácilmente tenemos una pregunta y si hacemos en el clic en el botón se nos va a mostrar la respuesta ok volvemos aquí a la pregunta nos vamos a la siguiente diapositiva tenemos la pregunta número 2 hacemos un clic acá y nos manda a la respuesta que como pueden ver está en la diapositiva número 23 de hecho vamos a descargarlo para ver cómo está estructurado abrimos este archivo y vean cómo está diseñada está este juego de slides mania de acuerdo aquí nosotros podemos ya utilizar estas plantillas para poner para modificar acá nuestras para modificar acá los títulos podemos poner acá hay pregunta número uno poner aquí la pregunta y para revelar la respuesta tendríamos que irnos a su diapositiva respectiva lo que debería estar por acá como vimos en la vista previa en el sitio web tenemos aquí la respuesta número 1 ok respuesta vamos a simplemente para probar vamos a la diapositiva de la pregunta proyectamos hacemos un clic en el botoncito y vemos aquí la respuesta a esta pregunta ok y así como éste hay bastantes juegos y la mayoría tiene sus tutoriales aquí en la página probablemente vamos a encontrar una guía de cómo podemos utilizar esto no es cierto aquí podemos ver el vídeo de hecho hacemos un clic acá y esto nos va a explicar paso a paso cómo tenemos que utilizar esta plantilla para que el juego funcione correctamente de acuerdo no hay nada de voz no hay nada de inglés simplemente tenemos que estar atentos al mouse para ver cómo funcionan los juegos ok ya les invito a ustedes a visitar esta página donde van a encontrar como les digo bastantes diseños bonitos no solamente juegos sino acá como pueden ver unos cuadernos con pestañas interactivas con bastantes colores etcétera etcétera ok pero si quieren juegos esta es la página recomendada y si quieren que explique el funcionamiento de alguno de estos juegos háganmelo saber en los comentarios y prepararé algunos vídeos con algunos de los mejores juegos que pueda encontrar por acá ok dejen su comentario y lo revisaré y por último vamos a encontrar una de las mejores páginas para descargar plantillas que hay en internet esta página se llama slides go ok vamos a hacer un clic en el botón de ir al sitio y aquí vamos a explorar algunas de sus opciones en primer lugar les recomiendo siempre iniciar sesión ya que esta página únicamente te permite descargar dos plantillas al día gratis y 10 plantillas al día si es que está registrado únicamente si está registrado no tienes que pagar nada más ok voy a iniciar sesión con mi cuenta y ahora ya voy a poder descargar hasta 10 de esas plantillas completamente gratis de acuerdo y ya desde el principio vamos a encontrar diapositivas bastante bonitas como ustedes pueden observar e incluso algunas tienen varias versiones en diferentes colores que podemos variar directamente desde esta plataforma por ejemplo simplemente hacemos clic en los distintos círculos de colores y vamos a ver diferentes versiones de esta misma diapositiva y así con todas las que tengan esta opción de varios colores ok tal como ustedes pueden observar aquí también en la parte superior vamos a encontrar bastantes categorías y la opción para filtrar por color y por estilo yo personalmente prefiero los estilos minimalistas y por si ustedes ya se habrán dado cuenta también me gusta el color mora así que voy a combinar estas dos estos dos filtros de minimalista y de color morado y voy a obtener un montón de presentaciones que cumplan con esas características no la mayoría es gratis pero noten que aquí tenemos una que dice que tiene la etiqueta premium y que no vamos a poder descargar a menos que tengamos una cuenta premium de esta página ok ok entonces vamos a descargar una de estas por ejemplo esta de aquí podemos simplemente utilizar este botoncito pero si queremos ver más detalles podemos hacerle clic y ver aquí ya un poquito más de detalles de esta diapositiva no es cierto aunque todo por el momento está en inglés entonces vamos a utilizar la opción de power point y vamos a abrir este documento ok y tal como ustedes pueden observar ya tenemos otra presentación bastante bonita con una sola línea de diseño y que tiene todo ya configurado para que nosotros simplemente la modifiquemos ok tal como ustedes pueden observar muy bien eso ha sido todo por esta clase recuerden que el link está en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan encontrar esta página con los links a cada una de estas plataformas donde van a encontrar todas estas plantillas ok por mi eso ha sido todo nos vemos en la siguiente clase del curso de paul hasta pronto